...denuncias en contra del gobierno zacatecano, la más reciente tiene que ver con la explotación no autorizada del suelo. Los ejidatarios del Potrero, municipio de Jiménez de Tehuil, han llevado a cabo varias acciones penales este año contra el gobierno de Zacatecas, la última de ellas porque el gobierno extrajo tepetate de sus terrenos sin pedirles autorización. A principios de este mes, los ejidatarios interpusieron una denuncia penal en el módulo de atención temprana del Distrito Judicial de Sombrerete ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas. Esto después de que una madrugada se dieron cuenta que llegaron dos camiones de carga con la leyenda Obras Públicas, así como una retroexcavadora tipo CAT y otra motoconformadora. Ante estos hechos, las organizaciones Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y Red Mexicana de Afectados por la Minería emitieron un comunicado en el que informan que el ejido no otorgó ningún permiso al gobierno municipal ni estatal para meter maquinaria ni extraer tepetate. A través de un comunicado expusieron que el gobierno que encabeza Alejandro Tello Cristerna violenta la tranquilidad y los derechos colectivos de las y los campesinos zacatecanos establecidos en la ley agraria. Los ejidatarios dieron a conocer que el gobierno del Estado de Zacatecas estaba usando el tepetate para ampliar un camino que va a donde se planea construir la presa Milpillas. Denunciaron que las acciones de quienes promueven el megaproyecto hidráulico Milpillas encabezado por el gobierno del Estado de Zacatecas demuestran desesperación, urgencia, corrupción y actos ilegales. Para Imagen informó Georgina Olson. Imagen Noticias con Francisco Sea Lunes a Viernes 5.50 N Participa en Imagen Televisión